¿Quién más? Otra, 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 otra La Cecilia y Zulandino Bueno, mil gracias Ayacucho Volvemos en algún momento El primero de noviembre estamos festejando Nuestro aniversario aquí en Ayacucho Con este maravilloso público Porque es un público de la puta madre Muchas gracias Y ahora presentamos en el escenario A la gran, a la única, a la inconfundible Al orgullo Ayacuchano Camilo Cuidado, cuidado La Cecilia, la Cecilia, la Cecilia La Cecilia Juntos La Cecilia y Zulandino ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Muy bien! ¡Muy bien! En el momento enamorado, pensamente perdido la brilla, en el esfuerzo, en el tiroso, para que suelta la vida. En el momento enamorado, pensamente perdido la brilla, en el corazón, en el tiroso, para que suelta la vida. ¡Viva! 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 En el momento enamorado, pensamente perdido la brilla, en el esfuerzo, en el tiroso, para que suelta la vida. En el momento enamorado, pensamente perdido la brilla, en el esfuerzo, para que suelta la vida. En el momento enamorado, pensamente perdido la brilla, en el esfuerzo, en el esfuerzo, para que suelta la vida. En el momento enamorado, pensamente perdido la brilla, en el esfuerzo, para que suelta la vida. En el momento enamorado, pensamente perdido la brilla, en el esfuerzo, para que suelta la vida. En el momento enamorado, pensamente perdido la brilla, en el esfuerzo, para que suelta la vida. En el momento enamorado, pensamente perdido la brilla, en el esfuerzo, para que suelta la vida. En el futuro enamorado, pensamente perdido la brilla, en el esfuerzo, para que suelta la vida. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!